¡Hola de nuevo! Si estás viendo este video, significa dos cosas. Nuestro sistema Powerline funciona, una o más personas en tu equipo ya ordenó alguno de nuestros maravillosos productos y se ha convertido en un distribuidor o cliente en tu Powerline, dándote ahora la oportunidad de asegurar tu posición y ganar dinero por la orden de esa persona. Y si ellos deciden formar un equipo, puedes incluso empezar a ganar dinero por las órdenes de todos en su organización todos los meses. Y el segundo motivo por el que estás viendo este video es porque estás a punto de perder la oportunidad. Una de las partes más emocionantes del sistema Powerline y lo que hace tan poderoso es el sentimiento de urgencia que crea y cómo premia a las personas que tienen la visión y ambición de tomar la decisión de afiliarse. Ahora quiero que lo mires de las siguientes dos maneras. Primero y más importante, tu posición. Ya tienes al menos una persona en tu equipo que ha hecho un pedido. Es posible que esa sea la única persona que se afilia a tu Powerline y que ganes solamente 5 dólares o 10 dólares en ese pedido. También es posible que muchas personas más en tu Powerline se conviertan en miembros y que uno o más de ellos trabajará y creará una gran organización que potencialmente ganará mucho más. No hay ninguna forma de saber quién será el siguiente líder, quién formará un equipo o quién simplemente va a comprar productos. Pero lo que sí sabemos es que, ya sea si decides formar un equipo o no, no tienes absolutamente nada que perder al hacer un pedido y asegurar tu posición. Eso es porque cada uno de nuestros productos de alta calidad tiene la garantía de obtener resultados. Así que si tienes alguna necesidad de controlar tu peso o quieres lucir una piel estupenda, definitivamente tienes que probar estos productos. Y una vez que los pruebes, si no estás 100% convencido que son los mejores productos de su tipo, simplemente envía de regreso las botellas vacías para obtener un reembolso completo. Sin preguntas. Por solo $59.95 puedes obtener cualquiera de estos productos transformadores y asegurar tu posición en la Powerline. Y si quieres más productos, puedes incluso recibir hasta 3 botellas gratis cuando ordenes uno de nuestros paquetes Combination. Y por tan solo 10 dólares más, puedes convertirte en un distribuidor y obtener comisiones ilimitadas en nuestro plan de compensación. Incluso te enviaremos tu propio kit de negocios de distribuidor que incluye brochures, CDs de entrenamiento, material de marketing y más. Y la segunda cosa que queremos que veas en el sistema es que logras un ingreso en tu tiempo libre desde casa. Piensa en cómo te sientes actualmente. Puede que no entiendas completamente cómo funciona el sistema, pero sabes que no quieres perder la oportunidad. Ahora piensa en esto. ¿Qué tan fácil fue para la persona que te envió a tomar un tour gratuito para explicarte esta oportunidad? Probablemente no tuvieron que hacer mucho. Ese es el poder de este sistema. No tienes que explicar cómo funciona el sistema. No tienes que conocer el plan de compensación. No tienes que responder todas las preguntas. Lo único que tienes que hacer es referir a las personas a tu sitio web y haz que estos videos y el sistema hagan el trabajo por ti. No existe otra compañía en el planeta que tenga un sistema que funcione así. ¿No me crees? Intenta olvidar este video. No digo esto para tratar que te afilies a nuestra compañía. Lo digo para señalar cómo se sentirán tus prospectos cuando lo vean. No quieres una compañía, un producto o un sistema que las personas rechazan y después olvidan. Quieres una que, ya sea si se afilian o no, no puedan olvidar. Así que cuando estén listos para hacer un cambio en su vida, recuerden el sistema, recuerden los productos y te recuerden a ti y se afilien. Y la mejor parte es que, cuando lo hagan, recibirán una recompensa y tú también. Dicho esto, el jueves es nuestra fecha límite. Asegura tu posición hoy, elige cuál de nuestros novedosos productos quieres probar y una vez que te afilies, asegúrate de llenar la información de la página Mis Ingresos en tu nuevo sistema Skinny Body Care para recibir tus comisiones. Pero recuerda, el jueves es la fecha límite. Al asegurar tu posición hoy, tienes garantizado ganar una comisión por las personas debajo de ti en el powerline que hayan ordenado productos. Pero si dudas, esas personas estarán encima de ti. Y si decides afiliarte después, ellos recibirán dinero por ti en el lugar de que tú recibas dinero por ellos. Así que no dudes, asegura tu posición hoy. Bienvenido a bordo y felicitaciones.